intro nueva y ya dentro lo dice todo el mejor nada más al monte con nosotros bienvenido mi hermano muchas gracias pero pongamos un aplauso un aplauso nada más luego de subir exitosa por eeuu bienvenido de decir que soy el mejor en temas migratorios eso tiene a la gente con dolores de cabeza es increíble hay gente que no está durmiendo pero no entiendo el micro aquí decimos que somos los mejores el canal número uno la cervecería que tiene la mejor cerveza cada empresa tiene su eslogan yo que soy el mejor en mi área ya eso no es nada bien tú está bien yo no te juzgo por eso pero tú me dijiste ahorita detrás de cámara que hay que decirlo que tú eres el número uno los domingos está bien eso está fenomenal nosotros la juventud tenemos que tratar de ser los mejores siempre la juventud nosotros la juventud nada más cuéntame cómo te fue por eeuu que estabas haciendo por allá primero viajé a new jersey ahí ya vive mi madre duré ahí tres días paseando por nueva york y esas cosas luego viajé de nueva york a orlando en orlando hice un curso de inmigración en el instituto de inmigración de los estados unidos una actualización de los temas más recientes en asuntos de inmigración ahí está hacer la certificación del instituto de inmigración allá en los estados unidos cuéntame de las novedades que ahí pudiste descubrir aprender de este de esta mira tú sabes que en asuntos de en asuntos de inmigración siempre hay algo nuevo uno siempre tiene que tratar de actualizarse más ahora después de la pandemia han cambiado muchas cosas incluso en asuntos simples como visa de paseo han surgido muchísimos cambios por ejemplo el lo de la programación de cita cómo es el proceso ahora la embajada ha publicado que un miércoles y un miércoles no van a poner cita disponible o sea todo eso que no existía antes de la pandemia entonces uno siempre tiene que vivir actualizado en esa área para poder tratar de dar un buen servicio luego viaje de orlando a miami de miami viaje ya aquí a santo domingo sin ningún problema cuéntame entonces sanamán cuáles son las novedades tú siempre estás bien enterado actualizado con relación a todo lo que ocurre con el ámbito migratorio o déjame decirte escúchame que aquí tengo una nota de voz de mi amigo franklin de aquí del canal yo en mi experiencia en el tiempo que tengo en esto no había escuchado unas personas tan emocionadas por haber logrado un visado a los eeuu pues vamos a escuchar en el tiempo oye yo tengo muchos clientes o sea yo tengo te sorprendió yo no pero esta nota de voz me sorprendió incluso ahorita lo llamé y le pedí el permiso para ver si podía poner la nota que él me mandó cuando salió de la embajada y me dijo que sí que no hay ningún problema entonces vamos a escuchar el lo emocionante que es poder saber que a unas personas más tu cliente logró su visado y que va a poder ir a los eeuu más con el grupo telemicro para poder hacer su trabajo en la transmisión que se va a hacer en la acción de gracias en el programa especial de acción de gracias ya en eeuu amán gloria a dios amán gloria a dios amán gloria a dios amán gloria a dios cuánta emoción es verdad va a poder viajar con sus compañeros de trabajo es su primera visa es su primera visa se va a poder trabajar en la transmisión del programa especial el día de acción de gracias creo que va a ser en filadelfia también sí en filadelfia en macumba perfecto entonces ya va a poder viajar ojalá que le dé un buen uso al visado regrese y pueda ir por ejemplo a las paradas que hacen en nueva york todo eso y que pueda mantenerse viajando y también va a poder a través de eso dándole un buen uso a ese visado va a poder lograr 10 años de visa sin ningún problema si decide solicitarla ya para el próximo año o sea que puedes tener en su pasaporte cosa que muchas personas no saben en su pasaporte puede tener dos tipos de visas diferentes su visa de paseo de 10 años y su visa por telemicro para poder ir a las transmisiones que se hagan allá por el canal ¿Cuáles son los consejos mamá? hay mucha gente que está en sintonía y te cuento que ese segmento la gente lo espera los jueves porque te contaba que en un concierto recientemente me encontré con un grupo de personas que me llamaron mira, dile a Anamán y yo, oye, ¿cómo que está Anamán? dile a Anamán, o sea, me encuentran en la calle y te envían las preguntas ¿qué consejo tú le das a aquellos que todavía hoy no han logrado un visado una visa de paseo y que quisieran llegar a los Estados Unidos? ¿Tú sabes dónde yo considero que ha sido el éxito mío? ¿en qué se basa mi éxito? en que yo he tratado de decir la verdad de los temas migratorios en la República Dominicana antes de yo dedicarme a esto, yo recuerdo, desde que tengo uso de razón que para todas las personas, para tú poder lograr un visado tú tenías que tener, o alguien debía poner a tu nombre para solicitar la visa un carro, una casa, dinero en el banco, de tener buen crédito ser profesional, tener un negocio, etc. que si tú no tenías eso, el asesor lo que hacía era que ponía eso al nombre tuyo se lo inventaba se lo inventaba para que tú vayas a la embajada y poderlo antes de yo dedicarme a esto, yo siempre escuché eso luego entonces, en mis estudios, yo logro entonces ver que la realidad es que para un proceso de visa de paseo es un asunto de que tú no hayas tenido ningún asunto judicial pendiente que no hayas sido deportado poder tener un pasaporte ir a una entrevista y en menos de dos minutos sin la necesidad de hablar mentira sin la necesidad de enseñar algo falso de que pongan un carro al nombre tuyo sin ser ese carro tuyo de poner dinero en una cuenta de banco un dinero que no es tuyo sin la necesidad de hacer eso tú puedes lograr un visado con la verdad ¿a qué usted se dedica? yo trabajo en telemicro ¿a qué usted se dedica? yo trabajo en una panadería yo trabajo en una barbería decir la verdad y de esa manera usted puede lograr un visado más fácil que diciendo mentira porque si tú dices mentira o llevas papeles falsos pueden descubrir eso y te puede quedar aquí en la República Dominicana de por vida por presentar evidencia falsa en un proceso de visa porque cuando tú haces un proceso de visa tú estás haciendo una declaración jurada al Estado americano ¿la edad tiene algo que ver en la mano a la hora de uno buscar visa de paseo? porque hay mucha gente que dice yo soy muy joven y si voy me van a quemar no tengo propiedades no estoy estudiando no tengo como nada que me ate y si voy me van a quemar no veo como posibilidades ¿la edad tiene que ver? por eso es que yo digo que soy el mejor porque toda la vida las personas han escuchado eso que la edad tiene que ver que el asunto material tiene que ver y si la edad tuvieras que ver en un proceso de visa todas las personas que vayan con 50, 60 y 70 años le dijeran que sí sin ni siquiera tener una entrevista y hay muchas personas con 60, 70 y 50 años que se le han negado 4 y 5 veces la edad no tiene absolutamente nada que ver pues tú puedes tener un buen propósito de viaje y con 19, 20, 22 años tú puedes lograr un visado miles de jóvenes de la República Dominicana se van todos los años en el verano a los Estados Unidos con un programa de visa que se llama J1 un intercambio cultural a través de la universidad ahí no hay personas de 40 o 50 años ni 60 años incluso uno de los requisitos es que la edad límite que tú debes tener está entre 28 y 30 años como máximo y tú puedes lograr ese visado y la probabilidad de ese visado es altísima lo único es que es un proceso que sale muy caro porque te puede costar entre 1.500 y 2.000 dólares y es a través de una agencia no de un asesor migratorio entonces la edad realmente no tiene nada que ver igual que el dinero no tiene nada que ver ¿Cuáles son los errores más comunes a la hora de buscar visa de paseo? El más común y el más fuerte el que más le afecta a las personas es cuando creen algunos mitos que hay por ejemplo el mito más fuerte para mí es cuando a ti te dicen mira, cuando tú estés en la entrevista no hable mucho porque si tú hablas mucho te la van a negar eso es un disparate el asesor que diga eso no sabe ni siquiera agarrar un pasaporte porque yo digo todo lo contrario mientras más tú hablas si tú eres coherente, educado y decente en lo que está diciendo tú tienes más probabilidad de que te den el visado si tú estás frente a un cónsul y te preguntas ¿para qué tú quieres ir a Estados Unidos? y tú solamente dices a conocer tú no estás dejando nada importante dicho como para que tengan que darte 10 años de visa y que tú puedas viajar a Estados Unidos si tú tratas de decir por ejemplo con toda educación que tú puedas tener señor cónsul si usted me permite viajar a su país la única intención que yo tengo de ir a Estados Unidos es poder ir a casa de mi tía ahora en la Navidad hay un evento con la familia y yo quiero aprovechar las vacaciones de mi trabajo para poder viajar si usted me lo permite señor cónsul ¿se entiende? muy diferente a que tú solamente digas a conocer o como muchos dicen a Disney hay mucha gente que dice el error más grande en un proceso de solicitud de visa es la falta de orientación yo les recomiendo a las personas a los dominicanos que son con los que yo trabajo que si usted va a hacer una solicitud de visa o ya está en un proceso es bueno que tú te consulte por lo menos con 4 o 5 personas distintas luego de tú consultarte con 3 o 4 personas tú te quedas en tu casa tranquilo pensando por lo menos por un mes y luego tú tomas una decisión poniendo todo lo que te dijeron en una balanza porque cada persona te va a decir algo distinto o sea hay personas que te dicen a ti mira tú ganas muy poco no la solicites la visa pero hay gente que ganan cientos de miles de pesos y le han negado la visa totalmente hay personas que dicen mira tú no tienes hijos no solicites la visa pero hay personas que tienen 4 y 5 muchachos y le han negado la visa ¿comprende? mira tú tienes que tener dinero en el banco por lo menos 300 mil pesos dale movimiento durante 3 o 4 meses y después tú vas al consulado eso es un disparate porque hay personas que van con 2 y 3 millones de pesos en una cuenta de banco y le niegan el visado entonces por cosas que dicen así y por lo que yo digo es que digo que soy el mejor Amán gracias un honor mi hermano mira me encantó la intro yo quiero volver a verla vamos a verla he 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 Gracias.